Los Mágicos de Amor A este comitao, esa se va y sube Se cojupe esa y te nende, eh, a la mano Música Coa pe aruban bebe, se versó por tu bejo Ni moise ni ayujare, coisaro huero jor Nes tanto a la guajere, y por su bebe nacer Música A suplicata ne supe, a ni hao a oñe muño A yo le esconde que vuelve, a mi salgo Ayapú Atrevido voy a discerle, a guajero Májecó Añebo nero que me, nere la mija Añebo nero que me, nere la mija Ajara, tu hice a maaya bose Amower y expebe y baga Maroma, que joye y tu bebe Amo y señoras pepe Lirio, clave, receda E a tu nere, jove, pe Se n'e cuenita vea No es tanto ara, ni cojina, cero 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 No es tanto ara No es tanto ara, ni cojo 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 No es tanto ara No es tanto ara, ni cojo 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 Hoy que cuervo para cundal, ay, se lanzó bupe Y ahí te vengo en el pupe, cuyma guare y sañe bupe Hoy yo es que eres talla guapu, cua sañe, peguera gupe Aire se ve pucabu, pero hay jugo se queba Aún pero se ha suspirar, de tanto que abejar A ende de ese camán, de ende de hace y no a mí Se corazón y piripiri, bebo y miro a ñoá Año cua y nuña cambia, año rey anda en mí Música Bucabu, tapemar, entregar el mundo Aún pero hay quebranto, pero ella y tú Esa cojina la mola es tu Música Esta pareja más sea esa Oyo que te dejoño a mi como coime Aún pero hay quebranto, no hay quebranto, no hay quebranto Aún pero hay quebranto, no hay quebranto, no hay quebranto Aún pero hay quebranto, no hay quebranto Música Se mueva guarada, se cambia, se gui, otro de cada Aire se ve, se ve, se entero que voy a pagar Música No hay quebranto, no hay quebranto, no hay quebranto, no hay quebranto Música ¡Gracias! 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 Como que pala, no hay papel con aire.